Y aquí estás, no lo dejes escapar, Jesús está aquí, sigue sus huellas, y encontrarás lo que buscas. Y aquí estás. Estás bien, eran como unos colorcitos así, más o menos. Sí, yo quería hoy haber dicho Dios, Patria y Libertad en la restauración. Así es. Fecha importantísima, ¿eh? ¿Sabe usted lo que estamos celebrando en la restauración de nuestra república? Pues hoy enseñó sus huellas, se lo traemos para que lo tenga bien, bien sólido. Y puso su bandera, como la tenemos nosotros acá en el estudio. Señores, hoy queremos hablar de los valores. Los valores. Pero esos valores que aportan riqueza. No riqueza material, que es lo que equivocadamente creemos que es más importante. Ahí es la primera falla que tenemos como personas. Creemos que el ser es secundario al tener. Es una cosa que lamentablemente las generaciones la hemos tenido como un arrastre. Y no hay forma de quitarlo si no hay una disposición. La iglesia católica ha luchado mucho por eso. Las familias en la República Dominicana se quejan mucho. Pero estamos hablando de lo mismo, mismo y mismo, y repetitivo y repetitivo. ¿Cómo podemos implementar valores que aporten riqueza? Pero esa riqueza al corazón. A formar muchachos con buena estructura. A padres que sean un norte para sus hijos. A esposos, que esa esposa diga, yo me siento como mujer digna. Yo me siento contenta de ese esposo que tengo. Y poder como familia llevar a cabo lo que es el plan de Dios. Ay, sí. Esa es la idea. Y en el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de valores que producen riquezas. Ahorita vamos a ver como nuestro sociólogo invitado, Noel de las Rosas, nos va a hablar un poquito más ampliamente de eso. Pero estamos hablando de valores sencillos como la puntualidad. El simple hecho de que nuestras escuelas ayudan a los muchachos a desde pequeñitos saber que si se pasó de la hora de entrada, usted tiene una consecuencia y fuerte. Y cada vez va a ser más, o sea, va a ser peor. Entonces, usted aprende a ser puntual desde pequeño. Pero igual, si veo a mi papá que es impuntual, que llega tarde, que hasta para ir al cine llegamos tarde, entonces es difícil enseñar ese valor. Entonces, hay que enseñarlo en general. Hay gente que no acepta que porque llegó tarde al Teatro Nacional, que yo creo que es una de las pocas instituciones de la República Dominicana que usted no iba a las 8, a Dios no entra. Ese es uno de los valores que tenemos más neurálgicos que tenemos que resolver. Pero está el valor al trabajo. El valor al trabajo. Gente que entiende que le va a llegar todo a su cama y que va a dar un golpe con la lotería, que lamentablemente aquí se juega demasiado porque la gente cree que va a ser un golpe de gracia cuando usted tiene que trabajar todos los días, día a día, granito a granito. ¿Verdad que sí? Valorar el trabajo que tenemos. El valor al trabajo. Ya sea el trabajo que usted gane X cantidad de pesos de este tamaño, fájese para que pueda obtener esto el día de mañana. Respeto. Y así vamos a ir viendo en el transcurso del programa, hablando un poquito de cada uno de sus valores. Tenemos también un representante del Instituto Bartiano, que en el día de hoy va a hablar un poquito más de lo que es la restauración. Y tenemos unos invitados, que es un colegio, que no le voy a dar muchos detalles, que hizo una cosa y hizo un video muy especial hablándonos sobre un valor para que nosotros despertemos y tengamos conciencia de que hay que trabajarlo. Y es también relacionado a la honestidad. Así que usted no se despegue de ahí. Y que el programa de hoy, señores, está lleno de contenido. Queremos invitarlos a que lean la Biblia diariamente en familia. Y para eso, nuestro programa tiene una misión. Y es que usted, ya hemos regalado algunas Biblias a personas que nos han escrito. Llevamos varias regaladas, gracias a Dios. Pero en esta ocasión queremos que usted sea donante de Biblia. Llame al 809-620-4443 para que, por favor, nos haga llegar una Biblia. Por lo menos, o dos, o tres. Si usted quiere regalar una caja, que tenemos el precio por caja, usted puede incluso decir, no, mira, te voy a depositar el dinero de una caja completa. Qué bendición. Y entonces, ¿le regalamos Biblia a quiénes? A personas que están incluso privados de libertad en las cárceles, a personas que están en hospitales, que tienen ahí mucho tiempo. La palabra de Dios lleva esperanza. Y esa es la idea. Vamos a compartir una palabra tomada de lo que es la encíclica, carta encíclica Fides Erratio del pontífice Juan Pablo II relacionada al tema de los valores. Es, pues, necesario que los valores elegidos y que se persiguen con la propia vida sean verdaderos, porque solamente los valores verdaderos pueden perfeccionar a la persona realizando su naturaleza. Y si usted, hermano que nos ve por la televisión, amigo, querido televidente, quiere un valor que aporte riqueza, que aporte un verdadero gozo a su familia, coja la oración. Y usted verá cómo tendrá el mejor activo, la mejor forma de decirle al Señor, quiero estar contigo, quiero unirme a ti. Yo quiero tener a ese ser especial, a esa persona donde yo podré poner mis cargas. Entonces, cuando usted cree esa relación con Dios, para que Él mande su santo espíritu, usted va a estar depositando en el mejor lugar del mundo. Amén. Cree riqueza por medio de esa relación tan íntima. Amén. Bienvenidos a Siguiendo Sus Huellas y no se despegue de ahí. Siguiendo Sus Huellas y no se despegue de ahí. Siguiendo Sus Huellas y no se despegue de ahí. Siguiendo Sus Huellas y no se despegue de ahí. Disponemos de un showroom y un plan layaway para que elijas personalmente tus prendas favoritas. Separes y pagues en cuotas. Envío a nivel nacional. Búscanos en Instagram como Collection on the Score SAF y en Facebook, Twitter y Snapchat como SAF Collection. O llámanos al 809-627-1995. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a cinco años. Popular, a tu lado siempre. ¡Siguiendo Sus Huellas y no se despegue de ahí! Investigaciones demuestran que la diferencia entre los países pobres y los ricos no es la antigüedad de estos países. Esto puede ser demostrado con países como India y Egipto, que tienen más de 2.000 años y aún son muy pobres. Por otro lado, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que hace 150 años eran desconocidos. Hoy son países desarrollados y ricos. La diferencia entre estos países pobres y ricos tampoco reside en los recursos naturales disponibles. Japón posee un territorio limitado, 80% montañoso, inadecuado para la agricultura y la ganadería. Pero es la tercera economía mundial. Este país es como una inmensa fábrica flotante. Importando materia prima de todo el mundo y exportando productos manufacturados. Otro ejemplo es Suiza, que no produce cacao, pero tiene el mejor chocolate del mundo. En su pequeño territorio cría animales y cultiva el suelo durante apenas cuatro meses al año. No obstante, produce lácteos de la mejor calidad de toda Europa. Es un país pequeño, que ofrece una imagen de seguridad, orden y trabajo. Que lo ha transformado en la caja fuerte del mundo. Ejecutivos de países ricos que se relacionan con sus pares de países pobres, evidencian que no hay diferencia intelectual realmente significativa. La raza o el color de la piel tampoco son importantes. Inmigrantes calificados como perezosos en sus países de origen, son la fuerza productiva de países ricos de Europa. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es la actitud de las personas, moldeada a lo largo de los años por la educación, por la cultura, por las dificultades. Al analizar la conducta de las personas en los países ricos y desarrollados, constatamos que la gran mayoría sigue los siguientes principios de vida. La ética como principio básico. La integridad. La responsabilidad. El orden y la limpieza. El respeto a las leyes y los reglamentos. El respeto a los derechos de los demás. El amor por el trabajo. El esfuerzo, el ahorro y la inversión productiva. El deseo de superación. La puntualidad. El pensamiento positivo. En los países pobres, apenas una minoría sigue sus principios básicos en su vida diaria. ¿Necesitamos más leyes? ¿No será suficiente con cumplir y hacer cumplir estas simples reglas? En los países latinoamericanos, una mínima, casi nula parte sigue estas reglas. No somos pobres porque a nuestros países le falten recursos naturales, o porque la naturaleza sea cruel con nosotros. No somos, simplemente nos falta carácter, actitud positiva, voluntad y un deseo gigante de progresar. Tenemos que sacudirnos de ese conformismo. Entendamos, somos pobres porque queremos. Si deseamos heredar a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones un mejor país, ¿no crees que ya es tiempo de cambiar de actitud? ¿De dejar la apatía, el conformismo, frente a los sucesos de la vida misma, de la familia, del trabajo, de los estudios? Nuestra cosecha depende de lo que sembremos hoy. Saludos, amables televidentes, gracias por la sintonía. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un importante tema para toda la juventud dominicana, para la sociedad en su conjunto, tiene que ver con valores que agregan riqueza. Es muy importante el tema. En estos días hemos estado trabajando precisamente con el tema de la pobreza en la juventud dominicana, en los estudiantes y el enfoque que hay sobre una marcada justificación y creer de que tenemos nosotros responsabilidad o tenemos el derecho, mejor dicho, de poder justificar todo en la pobreza. En ese sentido, un texto que fue muy, pero muy popular hace algunos tiempos sobre lo que es padre rico y padre pobre, en donde se hace un esquema muy importante sobre la diferencia que hay entre un sistema de valores que tiene un padre y la formación desde otra perspectiva de un sistema de valores totalmente distinto. Primero, vamos a aclarar lo que es un valor. Podemos ver un valor como una convicción profunda que nos permite a nosotros diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo y elegir entre una cosa y la otra. En ese sentido, el comportamiento humano, de alguna manera, está controlado y direccionado por un mapa cognitivo que se construye sobre la base de creencias, valores, sistemas de ideas que controlan el comportamiento humano. Entonces, los valores, aunque no son innatos, no vienen con el ser humano, de alguna manera, forman parte de la estructura de una cultura. Van incidiendo en la mentalidad del sujeto porque, de alguna manera, van construyendo en su cerebro, van haciendo sinapsis entre las neuronas y se van constituyendo en predisposiciones que hacen que el sujeto se comporte sobre la base de estos esquemas mentales. En tal sentido, los valores tienen una verdadera incidencia en la manera de cómo nos vamos a comportar. Tenemos estudios que demuestran que hay países que la diferencia no la hace su colocación geográfica ni las riquezas que tengan en términos de materiales, sino que la actitud de las personas que viven en esos países es lo que al final hace la diferencia. Y la actitud está predeterminada precisamente por la percepción que construyen estos valores. Vamos a hablar de algunos de los valores que se presentan en los países que son más desarrollados. Por ejemplo, tenemos la disciplina, tenemos el respeto, tenemos la transparencia, tenemos la honestidad, perdón, la honestidad, que son valores que podemos considerarlos como valores básicos. Pero de ahí también se desprende una serie de valores que pueden ser considerados como valores secundarios que, de alguna manera, contribuyen al desarrollo de la sociedad. Tenemos, por ejemplo, el tema de la innovación, tenemos el tema del empoderamiento, el tema de la creatividad, el tema también de la disciplina, que van construyendo poco a poco un esquema de comportamiento que hace posible que el ser humano se enfoque en la búsqueda de la riqueza desde el punto de vista tanto material, desde el punto de vista espiritual. En ese sentido, en la República Dominicana, nosotros tenemos que tratar de establecer o estandarizar una serie de valores que garanticen el desarrollo, primero, de la mentalidad del sujeto, segundo, de la familia y luego de la sociedad. Pero para esto hay que involucrar como un eje transversal, primero a la familia, después a la educación básica y media, también la educación universitaria y finalmente en el ambiente laboral. Porque construir un sistema de valores que sea, que ayuden al desarrollo de mentes enfocadas en la riqueza y no la pobreza, no es una cosa de la noche a la mañana, sino que toda la sociedad debe estar involucrada, empezando por las instituciones más importantes, por ejemplo, el propio Estado en su representación, que es el gobierno, deben estar interesados de que en las demás instituciones como las escuelas, las universidades y la propia familia, como ya he dicho, asuman este compromiso de la instalación, de la promoción, de la divulgación, pero sobre todo de llevar en práctica estos valores. Nosotros tenemos historia, tenemos antecedentes de que instituciones privadas, así como instituciones públicas, se dedican a través de su publicidad, a través de los anuncios, a llevar un mensaje que vaya encaminada a repetir y a repetir y a repetir estos valores para lograr de alguna manera instalarlo en las mentes de los entes sociales. Sin embargo, la poca continuidad que hay y el poco plan estratégico hace que de un momento a otro esto desaparezca y se ve claramente que no existe una intención planificada, una intención organizada de poder hacer una transformación en la sociedad dominicana. Es cierto que instituciones como, por ejemplo, las iglesias, buscan mucho y se preocupan mucho por promover los valores, sobre todo los valores cristianos, y estos sirven como una plataforma también para poder instalar esos valores sociales y esos valores con un enfoque de riqueza, que es muy importante enfatizar en valores que de alguna manera promuevan la riqueza y hagan un aporte a una mentalidad de riqueza y ahí tenemos, en el caso de la República Dominicana específicamente, que es la sociedad donde nosotros estamos trabajando. Tenemos, por ejemplo, el tema de la disciplina, hay que trabajar mucho con la disciplina. Yo hablaba en días anteriores que un estudiante, por ejemplo, un joven, no debe dejar de estudiar cuando se cansa, sino cuando ya ha completado el material que le corresponde y no puede hacer la tarea no cuando tenga motivación ni cuando tenga tiempo, sino cuando le corresponde y a eso le llamamos disciplina. Otro valor que también tenemos que trabajar en la República Dominicana se llama el respeto. Por las redes sociales uno puede ver cómo el dominicano ha perdido de alguna manera el respeto. El respeto tanto a la vida, el respeto a su trabajo, el respeto a los demás, el respeto a las leyes. En donde no existe un valor de este tipo, definitivamente la sociedad no puede desarrollarse y no es un elemento que contribuya a enriquecer la mentalidad de los sujetos. También tenemos el tema de la honestidad, precisamente en los países subdesarrollados, sobre todo en los países latinoamericanos, el tema de la corrupción y el tema de un comportamiento ético en los funcionarios, pero también en las empresas privadas. Es un tema de mucho debate porque es una de las cosas que más contribuye a lo que es la pobreza en estos países. Por otro lado también tenemos el tema de la hospitalidad, que es un valor que también contribuye mucho con la riqueza. Otrora en la República Dominicana era un país que se caracterizaba precisamente por tener una acogida abierta y sincera a todo el que venía de cualquier lugar, pero eso por el tema de la delincuencia ha venido disminuyendo significativamente. Entonces hay que volver a ese tipo de valor. También tenemos el valor de la solidaridad, que es un tema que en República Dominicana también se caracterizaba por esto, por el tema de la solidaridad. O sea, tú puedes tener un enemigo al lado de tu casa, pero si la casa se está quemando, perdón, el primero que va contigo a echarle agua y eso es tu vecino, independientemente del problema que tengan. O viene una persona del campo a estudiar y no tiene dónde quedarse. Entonces el que ya está instalado le ayuda a que pueda tener dónde quedarse. Entonces estos valores poco a poco, por el mismo deterioro que lleva la sociedad, han ido desapareciendo y eran valores que agregaban riqueza. Son valores que aportan de alguna manera al enfoque de riqueza que tienen los ciudadanos y se contraponen a lo que es un enfoque de pobreza. Entonces yo les decía a mis estudiantes, los otros días, o sea, el hecho de que ustedes sean materialmente pobres no quiere decir que mentalmente tengan que tener un comportamiento de pobreza también. Por ejemplo, las butacas en las universidades y en los colegios, no es que hagan falta muchas butacas, lo que pasa es que nosotros deterioramos la butaca con mayor velocidad que la necesaria. Los baños, por ejemplo, no es que los baños se limpien mucho, no, es que los baños se ensucien poco. Entonces todo el sistema de comportamiento que hace que una sociedad sea rica y que sus ciudadanos también sean prósperos, se instalan sobre la base de un sistema de valores que se constituyen en el control del comportamiento para el éxito. Aquí nosotros tenemos un padre de administración científica que decía con mucha propiedad, Frederick Taylor, decía que una sociedad para que sea próspera, sus sujetos, sus ciudadanos tienen que ser prósperos. Entonces de la única manera que nosotros podemos hacer que los ciudadanos sean prósperos es logrando desarrollar un sistema de valores que aporten riquezas. Muchas gracias. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Elíata Tours, expertos en turismo religioso. ¿Te imaginas en Tierra Santa caminando por las calles de Jerusalén, renovar tu bautismo en el río Jordán o tu voto matrimonial en Cana de Galilea? ¿Visitando los lugares donde la Virgen María ha hecho aparición y han ocurrido grandes milagros? ¿Aún no has visto el milagro de un cuerpo incorrupto? Pues te invitamos a conocer al Padre Pío, que en 100 años su cuerpo luce intacto. Experimentar la grandeza de los milagros eucarísticos. O vivir la experiencia de conocer al Papa Francisco. Elíata Tours lo hace posible. Ven con nosotros. También te ofrecemos todas las mejores ofertas de cruceros, de viajes al interior y exterior del país, con los destinos sin visa. Elíata Tours. Llámanos 809-530-3034 o visítanos en las redes arroba Elíata Tours. Elíata Tours, expertos en turismo religioso. Consciente tu paladar en Españolerías. Ofrecemos a nuestros clientes varias alternativas para la degustación de un amplio menú de postres y picaderas. Contamos con instalaciones para celebración de Baby Shower, cumpleaños, tardes de té, así como reuniones empresariales y de negocios con atención personalizada. Somos suplidores de postres y en los servicios de catering tenemos una amplia variedad de picaderas saladas para toda ocasión. Visítanos en Amelio Francasi, número 19, Los Prados y en nuestro nuevo local de la Max Enrique Ureña, Plaza Capuchinos, Piantini. 809-566-5315. Españolería. Españolía. 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 Tú buscando Para comenzar a difundir un mensaje positivo Estamos hablando de que aquí tenemos hoy a la profesora Lorena Garrido Quien es la profesora de historia de esos estudiantes Que hicieron un video muy interesante que vamos a estar viendo más adelante Al final de la entrevista Y queremos primero que ustedes conozcan un poquito Cómo es el behind the scenes de esos, de ese video Donde surgió, por qué lo hicieron y todo eso Bienvenida profesora Lorena Gracias Profesora Hola ¿Cómo está el colegio? Muy bien, gracias Bueno, de vacaciones ahora Cierto, a mí se me olvida que estamos en época de vacaciones Casi casi estamos entrando Sí, ya casi ¿Qué motivó a este colegio tan conocido acá en la capital de Santo Domingo De República Dominicana, nuestro querido Santo Domingo Hacer algo tan innovador Algo que quede para que la gente cree conciencia De lo que es nuestra República hoy en día Bueno, cada año allá para el 27 de febrero Se prepara un acto conmemorativo de la independencia Y ese acto cada año tiene un tema diferente Por ejemplo, hace dos años fue sobre las migraciones El año pasado fue sobre el medio ambiente Este año el tema central que se tomó fue los 20 años del colegio Entonces, como profesora de duodécimo Decidimos que hiciéramos un acto relacionando la historia dominicana Que es lo que ellos cubren en ese curso con los 20 años del colegio Entonces, a partir de ahí surge la idea de hacer un video Que se proyectara ese día en el acto Y que quedara para ellos, o sea, como su acto Como su legado de lo que ellos hicieron No solo poniendo en práctica lo que habían aprendido Sino realmente tratando de que fuera algo Aunque no se hizo tanto con esa intención de que trascendiera Pero al final eso fue lo que sucedió Y la trascendencia viene precisamente porque está tocando uno de los valores Que producen riqueza Que estamos hablando de la honestidad Y lo contrario, ¿verdad? Sí, claro Que es la falta de integridad y lo que es la corrupción ¿Cómo los chicos eligieron ese tema? O sea, porque está bien que los 20 años, que la historia Pero yo puedo hablar de lo que sea en la historia Yo puedo hablar de la orquesta, puedo hablar de lo que yo quiera Pero, ¿por qué se van por ese tema tan neurálgico? Bueno, esos fueron los jóvenes que lo escogieron Vamos a ver, ¿quién lo dice la profesora? Bueno, allá trabajamos mucho La historia en sí, por sí sola, no sirve de nada Si nosotros no la traemos al presente Entonces trabajamos mucho con lectura de periódicos, noticias Y ese grupo particularmente estaba muy afilado, vamos a decir, con el tema de la corrupción El año anterior ellos hicieron un acto que se basaron en la Marcha Verde, por ejemplo Y están muy al tanto de la situación de corrupción De la impunidad, de la necesidad de acabar con la impunidad Tienen mucha conciencia Entonces, pues cuando se empieza a formar la idea del video De, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué riqueza tenemos nosotros como curso que queremos aprovechar? Por ejemplo, en ese grupo nadie quería cantar No querían componer una canción, no querían escribir una canción Ok, entonces, a partir de ahí, bueno, pues fuimos viendo Cuáles son las riquezas que queremos aprovechar Bueno, había un par que se interesaba por el video Habían buenos escritores Para el guión Actores Y entonces decidimos, como en base a eso Bueno, pues fuimos armando lo que íbamos a preparar Qué bueno Mira, perdóname Duodécimo, cuarto de bachillerato Sí Para que lo veamos todo La conciencia que tenemos allá en el colegio Perdón, que ahora es sexto de bachillerato Sí, ahora es sexto de bachillerato En el nuevo formato Mentira Así se llama ahora, sexto de bachillerato Tú vas a tener que darme un cursito a mí Porque yo llego perdido en el espacio Es común que los muchachos tengan esa conciencia tan clara Un muchacho que ya está entrando en la adultez primera De que estamos viviendo una realidad Que viene arrastrándose ya por décadas De corrupción, de falta de valores Es común, tanto ustedes y la población que tienen Sí Como fuera La verdad es que es una lucha un poco Porque muchas veces la juventud no tiene hábito Por ejemplo, de leer periódicos De ver noticias Pero nosotros en el colegio sí nos ocupamos De darle seguimiento a eso De dedicarle cinco, diez minutos a cada clase Ok, vamos a ver qué pasó Cuáles son las noticias Qué está pasando en el país Cuáles fueron, por ejemplo, en esa época Cuando hicimos acto relacionado con el tema de Odebrecht Cada día Cuáles fueron los últimos acontecimientos Qué pasó con el caso Qué pasó en Brasil Qué pasó en Uruguay Qué pasó en Argentina O sea, íbamos al mismo tiempo inclusive Relacionando el desenvolvimiento del caso Aquí en Santo Domingo Con los otros países de Latinoamérica Hace un pequeño debate ahí Y también hay que luchar Me imagino ustedes como profesores Con una tendencia que es que los chicos se quieren ir para afuera ¿Verdad? Dicen, ah bueno, este país y esto está dañado Y entonces yo voy a estudiar para afuera Y me quedo para allá Y yo no tengo que ver con este problema Y es decirle que no, este es tu país Sí, exactamente Y si tú estudias, tienes la oportunidad de irte Sea becado, sea que tus padres te lo puedan pagar Ven para tu país Para que contribuyan a que esto cambie Y comience a hacerlo desde ahora Y que ellos sientan que realmente pueden hacer un cambio Profesor Garrido ¿Cómo podemos decirle a nuestra gente que sí se puede? Que se puede trabajar desde esa escuelita pequeña O ese colegio grande En cualquier parte de la república Para recordar la historia Para que podamos entonces tener una conciencia plena De lo que le vamos a presentar en este video Que fue hecho con mucho amor Por la Community for Learning Sí, yo creo que lo importante es que no estudiemos la historia Como hechos aislados Como cifras, números, nombres Ya todo eso está en un clic Toda esa información se busca en el internet Y no nos sirve de nada Si no la podemos aplicar En compararla con otros países Con el presente que nosotros estamos viviendo Ser mentes críticas O sea, criticar, juzgar ¿Qué está pasando? ¿Por qué las cosas se hacen de esta manera? ¿Por qué hay que hacerlas así? ¿Por qué no se hacen de tal otra manera? ¿Cómo se hacen en otros países? Yo creo que eso es vital Y eso es parte del rol de nosotros como educadores Para a la larga formar un mejor país Que es lo que queremos Así es Excelente Muchísimas gracias profesora Vamos ahora A ver un video Que esperamos Marque un pedacito de su corazón Para crear conciencia Esos jóvenes lo hicieron con mucho amor Y con una base muy real De lo que estamos viviendo hoy en día Disfrútenlo Señora, le están llamando Le están llamando de nuevo Le llamo otra vez No lo coja Que esos son todos los millones Que no quieren cobrar En los últimos 20 años Ok Buenos días Bienvenidas a este acto de su independencia Gracias por honrarnos con su presencia Replica Dominicana Gracias Me da mucha curiosidad Me han dicho que estos actos Se tratan de muchos temas importantes Relacionados conmigo Así es En los años pasados Hemos tratado varios temas Sobre los problemas que tenemos en el país Y sobre nuestra historia Ya sabes Como la llegada de los españoles Hace 500 años La esclavitud de nuestro territorio Claro También sobre las luchas por la independencia Las dictaduras Y sus consecuencias El daño al medio ambiente Y nuestra relación con los haitianos Y por supuesto La corrupción Que ha arrasado con todo ¡Ven, puto! ¡Ven, ven! 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 Compadre, baje eso Cambio en los hospitales HTA 8040 Frecuencia cardíaca 56 Saturación 84% Necesito oxígeno Paciente de República Dominicana En estado crítico Ese paciente es el Dr. Sañizuela Yo sabía que volvía pronto Háganle un electro y un hemograma De inmediato Ese es mi paciente Inyecta el inorgánicos Para disminuir la presión Y así comenzamos el tratamiento De FMI fuerte Imposible La va a seguir empeorando Veamos los resultados Como se puede ver aquí En 1996 La democracia de este paciente Sufrió un pacto Que aún deja marcas Claro El pacto patriótico Gracias a él Quedaron impunes Muchos de los actos de corrupción Ocurridos durante el último gobierno De Balaguer Esto incide mucho En la descompensación Que tiene hoy Esta paciente Doctora Miren los resultados Del paciente ¿Qué está pasando ahí? Eso es normal Eso tiene que ser Del año 2000 Búscame el récord De la paciente Por favor Doctora Aquí están los resultados De la enzima cardíaca La enzima de la corrupción Está fuera de rango En mis años de experiencia No he visto algo igual La desigualdad No está disminuyendo A pesar que el PIB Está aumentando ¿Cómo es posible? El sistema inmunológico Está tan debilitado Que la paciente Está siendo afectada Por todo tipo de virus Y bacterias Violencia Desigualdad Narcotráfico Desempleo Eso solo puede ser El síndrome De la impunidad adquirida Que ha permitido Que la República Dominicana Sea afectada Por el más letal cáncer Cáncer de la corrupción Que hace metástasis En todos los órganos Pero no entiendo Tengo tiempo tratando De ser paciente Y en los últimos años La pobreza ha disminuido Ajá Los precios Se han mantenido estables En especial Lo del combustible Ajá Ya tengo que pedir préstamos Dudo externo El prestado desminuido Ajá ¡Está en paro! Ya la recuperamos Aunque su estado Está muy delicado ¿Qué pasó? Síndrome de impunidad adquirida ¿Pero eso tiene solución? El síndrome de impunidad adquirida Solo tiene una solución Fortalecer la justicia De la paciente ¿Pero eso significa Que el ortocenigo Es la incómplice? Ya lo apresamos Esta paciente No depende de nosotros Está en las manos De todos ustedes Este 16 de agosto La Nación Dominicana Celebra el 155 aniversario Del grito de Capotillo O inicio de la guerra restauradora Esa mañana muy temprano Santiago Rodríguez Benito Monción Y sus compañeros Subieron al Capotillo Español Allá en la línea fronteriza E iniciaron Con el canto A la patria De viva la República Dominicana Al ritmo de tambores Y corneta El grito de Capotillo Conocido de este modo A lo que dio inicio Esta gesta Que va a alcanzar Los más altos grados En el orden social Militar Político Y económico ¿De qué estamos hablando Señoras y señores? Estamos hablando De la reafirmación De la independencia nacional De la restauración De la República Proclamada El 27 de febrero En la puerta del conde En 1844 En los ideales De Duarte En la fe De que nosotros Podemos dirigir Los destinos nacionales La gesta restauradora Tiene como antecedente La crisis Que siguió La República Proclamada El 27 de febrero Cuando dio inicio A una guerra De 12 años Contra las invasiones Haitianas Hasta 1856 La crisis económica Que provocó El gobierno De Buenaventura Báez Por razones De corrupción En 1857 Y que provocó En consecuencia La revolución Sibaeña Y la constituyente De Monca De 1858 Dando al traste Con el gobierno De Buenaventura Báez Sustituido Por Pedro Santana Que Frente a la quiebra A la crisis económica Que padecía La República Para entonces Procedió A procurar Con España Lo que se llama La anexión Terminando Dándole fin A la primera República 1861 18 de marzo De 1861 Tiene antecedentes El grito De Capotillo En la acción De Francisco De Rosario Sánchez Que penetra Por Haití En una expedición Y cae Como mártir En el 4 de julio De 1861 La muerte Del poeta En Santiago Eugenio Perdomo Que dijo Que los dominicanos Cuando lo iban a fusilar Que los dominicanos Cuando iban a la gloria Iban a pie Y el grito de moca Del 2 de mayo De lo que estamos hablando Es de todo el sacrificio Que los patriotas Pusieron como antepecho A los planes Anexionistas De Pedro Santana A la falta de fe En los destinos nacionales Que procuró Este caudillo Y esta guerra Que empieza el 16 de agosto No se va a parar Y va a concluir Va a pasar Por el baño de sangre Y el incendio De Santiago Del 6 de septiembre De 1863 Una batalla Que duró 7 días Y que quemó A Santiago Donde se destaca Gaspar Polanco Benito Munción Ramón Matías Mella Gregorio Luperón Y continuará Con los frentes De guerra En todos los confines Del territorio nacional La guerra De restauración Se conoce Como una guerra De liberación Nacional Por todos los elementos Que envuelve Aspecto económico Raciales Sociales Religiosos Y contradicción Contra la potencia Extranjera Que era España La guerra Restauradora La victoria De las armas Nacionales Le iba a enseñar A los dominicanos Un nivel Altísimo De conciencia De que nuestros Destinos Tenían que ser Dirigidos Por nosotros La autodeterminación Y el sentido De intelección De identidad De los dominicanos Con la guerra Restauradora Los dominicanos Asumen el papel Que hicieron otros Países del continente De independizarse De metrópolis Europeas En este caso De los Estados Unidos Independizaron De los ingleses Canadá Y Haití De los franceses Y todo el resto De América De España Nosotros que nos habíamos Independizado de Haití Vinimos entonces A reafirmar La tendencia General De independizarse De una metrópoli Extranjera Hilda Plus La única tienda Con verdaderas tallas Grandes para la dama Y el caballero Que está en sobrepeso Estamos dirigidos A todo tipo De bolsillos Y a todas las edades Visítanos Estamos en nuestra Única tienda En Santo Domingo La avenida 27 de febrero Número 80 Esquina Ortega Y Gasset Allí mismo Frente al Centro Olímpico O llámanos Al 809-683-0644 Nos puedes encontrar En nuestras redes Facebook Página Twitter Hilda Plus La única Clínica Dental Doctora Maura Marte Salud Bucal Al Alcance De Todos Calle Catalina Gil Número 19 A una esquina Del Club San Jerónimo Sector San Jerónimo Santo Domingo Todas las especialidades Odontológicas Aceptamos Seguros Médicos 809-262-1818 Clínica Dental Doctora Maura Marte Salud Bucal Al Alcance De Todos Si buscas Un lugar Para celebraciones Fiestas Eventos Y recepciones Con amplios parqueos En la Asociación De Mayoristas Tenemos todo tipo De salones Con aire acondicionado Y capacidad De hasta 800 personas Así como Salón multiusos Para conferencias Cumpleaños Eventos sociales Y actividades En general Estamos ubicados En la Avenida 27 de Febrero Esquina Doctor De Filló Con los teléfonos 809-565-6519 La Asociación De Mayoristas Tu mejor elección Que para lucir Siempre hermosa Debes visitar A Esther Salón Ofrecemos servicios De belleza En un ambiente Especialmente diseñado Para tu bienestar Ven y visítanos En la calle Máximo Avilés Blonda Número 16 Esquina Gustavo Mejía Ricard En Sánchez Julieta Contáctanos Al teléfono 809-472-3180 Esther Salón Casa de Reunión Para adultos Abierto a hombres Y mujeres Mayor de 21 años Todos los jueves A las 7.30 De la noche En el Salón Parroquial Invita La Parroquia El Buen Pastor Nuestros nuevos estilos Están adaptados Para todas las opciones Que necesites Con la mejor calidad Presentación Y adaptabilidad Así que A demostrar cariño Y agradecimiento Sin límites Con Jardín Constanza Santo Domingo Santiago Higüey Puerto Plata Constanza Y Bávaro www.jardinconstanza.com 809-689-3749 Jardín Constanza El supermercado de las flores Es en casa donde los niños Debemos aprender a decir Buenos días Buenas tardes Buenas noches Por favor Con permiso Lo siento Perdóname Muchas gracias Gracias Me equivoqué Es en casa Donde también se aprende a Ser honesto Ser puntual No insultar Ser solidario Respetar a todos Amigos Colegas Ancianos Profesores Autoridades También en casa Se aprende a Comer de todo A no hablar con la boca llena Tener higiene personal No tirar la basura en el suelo Ayudar a los padres En las tareas diarias A no tomar lo que no es suyo Aún en casa Se aprende A ser organizado A cuidar de sus cosas No mover las cosas de los demás Respetar las reglas Usos y costumbres Amar a Dios Porque en la escuela Los profesores deben enseñar Matemáticas Español Historia Geografía Lengua extranjera Ciencias Química Física Biología Filosofía Sociología Educación física Artes Y solo reforzar Lo que el alumno Aprendió en la casa En la escuela No se aprende sobre Sexo Ideología de género Activismo LGBT Comunismo Izquierdismo Socialismo Porque con lo que se aprendió En la casa Se respeta al individuo Se respeta la vida La libertad Y la propiedad De todos Me llamo Carla Cherutti Esta es una campaña De valores A favor de la familia Y de un mundo mejor Por favor Comparte este video Luchemos todas las familias Ese día Papi me fue a buscar Al cole Como siempre Ese día Yo aprendí esa palabra La cara profe Puse en la pizarra Y dijo que si la respondíamos En el diccionario Entonces Ni íbamos a ganar Diez puntos Yo me quedé Pensando Pensando Y dije Ah Tengo una idea Le escribí en mi cuaderno A la profe Me dio una nota De que me respondí Bien la pregunta Mi papá creyó Que yo me había portado mal Pero no Había respondido bien La pregunta Como la respondí fácil Me puse a pensar Yo me acordé Que fue al dentista Con mi papá Entonces Corazen los Vasina Son 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 Gracias, señor Marcano, por entender que la verdadera educación comienza en casa. Su hijo respondió perfectamente, sin usar el diccionario, el significado de la palabra honestidad, y nos contó a todos en el salón de dónde lo había aprendido. Ese día fue que yo aprendí que la honestidad era no tomar las cosas ajenas sin permiso. Ah, también aprendí que hay que ser honesto y que no con más helado. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, hoy es 12 de agosto y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Eleazar. La Santa Biblia, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo sexto, narra así la historia de este mártir. Eleazar era de los principales especialistas en explicar al pueblo la ley del Señor. Era un varón de avanzada edad y de muy noble aspecto. Los enviados del impío rey antíoco querían obligarlo a desobedecer la santa ley de Dios, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, dispuso marchar voluntariamente al suplicio del apaleamiento después de rechazar valientemente lo que iba en contra de las leyes santas. Los que estaban encargados de obtener que los israelitas renunciaran a sus antiguas y sagradas costumbres, lo invitaban a simular que se hacía lo que la ley prohibía, aunque no lo hiciera, para que obrando así se librara de la muerte y por su antigua amistad con ellos alcanzara benevolencia y buen trato. Tomando una noble resolución digna de su edad, de la venerabilidad de su ancianidad, del inmejorable proceder que había tenido desde niño y sobre todo de su inmensa veneración a las leyes santas dadas por Dios, se mostró consecuente con lo que profesaba y pidió que más bien lo enviaran a la muerte, en vez de hacerle propuestas que iban en contra de su conciencia. Y dijo estas inmortales palabras, a mi edad no es digno fingir hacerlo malo, aunque lo que se haga sea bueno. Porque después muchos jóvenes creyendo que Eleazar a los 90 años se ha pasado a las costumbres de los que no tienen ninguna religión, se podrán desviar. Y yo, por haber simulado lo que no era cierto, con el pretexto de conservar el poco tiempo de vida que aún me queda, atraería deshonor e infamia a mi vejez. Porque aunque yo lograra en el presente librarme de los castigos de los hombres, ni vivo ni muerto podré librarme de los castigos que Dios tiene reservados para los que van en contra de su santa ley. Por esto, al sacrificar ahora valientemente la vida, me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble al morir generosamente, con valentía y nobleza, por defender las leyes de nuestra sagrada religión. Al terminar Eleazar de decir las bellas palabras anteriores, se fue enseguida al suplicio. Los que lo llevaban cambiaron su suavidad de poco antes, en dureza, después de oír sus valientes declaraciones, y empezaron a apedrearlo sin compasión. Él, cuando ya estaba a punto de morir, dijo entre suspiros, el Señor Dios que posee la ciencia santa sabe muy bien que yo, pudiéndome librar de la muerte, soporto por su amor los crueles dolores que produce en mí este apaleamiento. Pero en mi alma lo sufro con gusto, porque se trata de demostrarle a mi Dios cuánto lo quiero y lo estimo. De este modo muere santamente y Eleazar no solo dejó a los jóvenes, sino a todos los creyentes con su heroica muerte, un ejemplo de nobleza, valor y generosidad, y una invitación a preferir morir antes que pecar. Muy bien queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Bienvenidos al segmento Escúchanos Señor. Este es el momento donde vamos a orar junto a ti. Yo te pido que llames a los miembros de tu familia. Vamos a orar por esas peticiones, esas intenciones que están en tu corazón, esas necesidades profundas que hay en tu familia, probablemente de restauración, de perdón, de necesidades materiales, de necesidad de algún trabajo, de necesidad de salud para algún miembro de tu familia. Quizá quieres orar por los abuelitos que no se sienten bien de salud, o por algún niño que tiene alguna situación. También por los jóvenes que probablemente estén un poquito perdidos o desorientados. Vamos a orar por nuestro país en general, sobre todo para que el Señor nos ayude a instaurar valores, a enseñarle a nuestros niños valores desde pequeñitos, que nos van a ayudar a ser un mejor país, a luchar el uno por los otros, a ser más solidarios, y a poder crecer de una manera menos egoísta, digamos. Mientras tú te preparas para orar y los vas llamando, yo te quiero invitar a que seas parte de Siguiendo Sus Huellas. Tú puedes escribirnos al 809-624-443, que es un WhatsApp, o llamar en horas laborables también, y puedes escribirte como amigo y colaborador, para que la palabra de Dios y todos estos mensajes tan positivos sigan llegando a millones de familias, no solamente en nuestro país, sino a través del mundo entero, a través de la Internet, como podemos llegar, y los distintos canales que también están con sus páginas web en la Internet. También puedes entrar a nuestras redes sociales y ser fan, en Instagram, Facebook, Twitter, y seguir nuestro canal de YouTube, donde puedes ver el programa también, lo puedes ver por ahí en cualquier parte del mundo. A partir del miércoles, allí está el programa de esa misma semana. Puedes colaborar con nosotros también a través de lo que es PayPal, y también puedes inscribir una tarjeta de crédito para poder hacer un pago recurrente, llamando al teléfono que te dimos ahorita, 809-624-443. Vamos ahora a ponernos en actitud de oración, vamos a cerrar nuestros ojos y a orar de esta manera. Y hoy queremos hacer un llamado a su corazón, con mucho amor, con mucho amor y con palabras muy llanas. Declarémonos ignorantes, declarémonos ignorantes en saber lo que Dios quiere para nuestras vidas, si no tenemos bien claro cuáles son los valores importantes, cuáles son las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Oremos de esta manera. Señor Jesús, te pedimos que mande tu Santo Espíritu a tantos hogares que necesitan edificar una verdadera casa donde tú estés. Te pedimos estructura, Señor, para conocer qué es lo importante, qué es lo bueno, qué es lo duradero, aquello que tú quieres para nosotros, Señor. Saca de nuestras mentes y nuestros corazones lo que es la acumulación de dinero, la acumulación de riqueza, si no tenemos valores que permitan que la próxima generación crezca fuerte, que tengamos integridad, Señor, que tengamos pureza, que tengamos fidelidad a las cosas que vienen de ti. Mira, Señor, que nuestro pueblo enfrenta una situación muy difícil hoy en día, tanto en la pequeña unidad que es la familia, como en las grandes empresas, como en los gobiernos que han manejado la cosa pública. Hoy te pedimos, Señor, que nos tomes, que nos laves, que nos limpies y permita, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable bien calladito, bien quedito a nuestro oído espiritual y nos diga qué valor necesitamos trabajar en nuestra familia. Necesitamos trabajar lo que es la unión familiar, necesitamos trabajar lo que es la conciencia de la importancia de la pareja, del matrimonio, orar en familia, necesitamos tener disciplina. Queremos que nuestros hijos crezcan, que crezcan bien, que crezcan estudiosos, pero estamos nosotros como padres dándole ese ejemplo. Te pedimos, Señor, que infundas en nosotros una nueva vida llena de valores, de cosas buenas, de cosas que vengan de ti, pero permite, Señor, que tengamos un mensaje claro el día de hoy. Queremos ser felices, pero queremos ser felices teniéndote a ti sobre todas las cosas. Amén. Que sea, Señor Jesús. Gracias, Señor, y gracias a ti por estar ahí hasta el final del programa. Te invito a que asistas a la Eucaristía. Acércate al Señor. Si tienes mucho tiempo que no asistes a la parroquia, yo te invito a que te acerques. Lea la palabra diariamente como te estamos invitando en las últimas semanas, porque allí está toda la sabiduría. La sabiduría viene del Señor. Que el Señor te bendiga y vamos a celebrar este día de la restauración de una manera diferente, amando a nuestra patria y siendo honestos y siendo íntegros en cada acto de nuestra vida. no lo dejes escapar Jesús está aquí sigue sus huellas y encontrarás lo que buscas y aquí está y aquí está CC por Antarctica Films Argentina